AgroTerra en el cometido férreo de integrar a la agricultura y a la ganadería en pro de un todo productivo en el agrolocal, realizó en el Hotel Los Tajivos una conferencia a cargo del experto brasileño Wagner Pires, sobre varios tópicos concernientes a las pasturas, su uso y sus manejos. En ese sentido, se respaldaron en la valía técnica de los herbicidas Tocón, Pastar y Prado Extra, desarrollados por sus proveedores de Dautupont, hoy Corteva, especifica Aldo Alianelo, gerente comercial de AgroTerra. Trayendo al conferencista Wagner Pires, un especialista que básicamente trabaja en todo Latinoamérica en lo que es recomendación y manejo de pasturas, justamente potenciando la división pasturas en AgroTerra, vimos la necesidad de reforzar los trabajos ya que veníamos realizando en distintas zonas en el departamento, con algún tipo de charlas y conferencias, que esta es una de las primeras que vamos realizando en el año y vamos a ir organizando otras más ya en campo, no necesariamente en ciudad, sino con trabajos que estamos desarrollando en algunas zonas, por ejemplo, en lo que es fertilización. Por su parte, el disertante Wagner Pires es de origen brasileño, ingeniero agrónomo de profesión y autor del libro Manual de Formación y Manejo y Recuperación. Él se refirió así a las causas de degradación de las pasturas. Las causas de degradación, ellas están ligadas a varios fatores. Manejas, manejo incorrecto, manejo errado. Hay acá mucha fertilidad de suelo, pero manejo está incorrecto. Sobre la fertilización, el profesional indicó hacer siempre un previo análisis de suelo, del potrero. Un pasto necesita de todos los nutrientes, calcio, magnesio, son dos nutrientes muy importantes y básicos. Después, fósforo, después potasio y por último viene nitrógeno. Después vienen los micronutrientes. Es mucho importante que el ganadero realice una muestra de suelo para encaminar a un laboratorio, para hacer análisis y ver lo que hay de necesidad en su potrero. Acerca del manejo de malezas en pasturas, Pires afirmó que esta debe ser una práctica constante en las fincas todos los años. El manejo de malezas debe ser una práctica constante en la finca todos los años. Y el ganadero debe escoger mucho bien cuándo hacer, para evitar que los pastos, las malezas, produzan semillas y esas semillas van aumentando la cantidad de malezas. Finalmente, el connotado profesional aconsejó también tener asistencia técnica en las pasturas. Esto para evitar errores caros. Primero, hacer análisis de suelo y apresenta a un agrónomo. Habiendo necesidad de una corrección, iniciar el proceso gradativamente en su finca. Pero, antes de eso, hacer control de malezas y división de pastos para un bombo de erro. Después, para una intensificación mayor, entra la adubación nitrógenada. Ahora, el ganadero debe encarar el pasto como una cultura, como es maíz y soya. Y, principalmente, tener una asistencia técnica, un agrónomo que acompañe, que le oriente, que le dé una buena asistencia.